Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en ella. Estéreo cabinet, phonograph, radio, amplifier, graphic equalizer, and tape deck for $23.99, minus my senior citizen discount. I've just got to find some decent albums now. Recuerda en que era hermosa, más bella que la diosa, y febrio de amor, le vi mi corazón. Mas el señor estreloso de sus encantos, poniéndome en el llanto, me la niego. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida. I've got it playing through the game on TV sets. I've got it playing through the game on TV set. Se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Es Dios el juez supongo y quien se resista. Ya estoy acostumbrado su ley a respetar. Pues mi vida desecho con sus mandatos, al llevarse a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras de la una partida por la barraquería. Pero les doy con toda mi alma mi bendición. La noche cubre el día con su negro fresco. En la ciudad las calles que cruza la tinta con pausa de acción. La luz artificial con débil proyección. Profece la penumbra que esconde su sombra la infame traición. Después de enamorado vuelve a asumir de hogar. Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar. Y que sufriendo va esa infamante ley. Llamado a un aristócrata, siendo un plebeyo él. Tremuro de emoción dice así en su canción. Tremuro de emoción dice así en su canción. Tremuro de emoción dice así en su canción. 0 mi novia puede la at response. Tremuro de emoción dice así en su рыbsa mujer. Llamado en términos de que el pueblo salo nomination. no son de igual valor. Música Trémulo de emoción Dice así En su canción El amor Tiene algo de divino Amado y sufrido Porque hasta dio sabor Dice el cariño oscuro Y el deseo sincero Porque robarme quieren La fe del corazón Dice el ron Que prevella también Que lleva rojo El alma en que se alida Mi incomparable amor Ella de loblecola Y yo mi rebre de Dios No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor, porque los seres No son de igual valor Ni es el amor No son de igual valor El alma en que se alida Y el amor El alma en que se alida Gracias por ver el video.